Cuando llega la Navidad, también llegan las oportunidades temporales de empleo, que para este fin y principio de año, beneficiará aproximadamente 11 mil personas este 2023. Ya este fin de semana, varios asociados a la Cámara de Comercio de Costa Rica reportaron un importante aumento de tráfico y de ventas, algo que nos llena de mucha alegría, pues estimamos en 11 mil los empleos temporales que se estarán distribuyendo entre vendedores, bodegueros y personal de servicio al cliente. Bajo esta modalidad, muchos trabajadores sufren de injusticias laborales por desconocimiento. ¿Cuáles conoce usted? Obviamente la gente acepta esos tipos de trabajo con la esperanza de que le puedan dar como un contrato fijo. Entonces, hay empresas que nada más ven como algo temporal, entonces se aprovechan como de muchas de esas cosas, entre horarios, seguros. Y por la necesidad, ¿verdad? Va a buscar, y aunque sea ocurrir temporadas altas, que es navideña o casi siempre, y es una desventaja clara porque es parte del consumismo, ¿verdad? Tal vez se exceden las horas laborales. O sea, yo sé que es temporada alta y todo, pero más de 12 horas o más de 8 horas tal vez ya es más pesado. Se aprovechan de que tal vez ellos cierran a las 7 y dice, se aprovechan que cierran a las 8 hasta las 10, 11 de la noche. Con tal de vender. Vamos aclarando, ¿a quién perjudica la ausencia de un contrato laboral? A veces los trabajadores se sienten tal vez desprotegidos ante la ausencia de este documento. Y como les comento, más bien esto les beneficia porque cualquier duda sobre las condiciones que se negociaron le corresponde al patrón o al empleador demostrar esa condición. Muchas veces existe derecho a días de descanso, vacaciones, aguinaldo o liquidación. Esa es la única diferencia entre un trabajador permanente y uno temporal, porque en estos contratos temporales lo que se paga al terminar el contrato es el aguinaldo proporcional y las vacaciones, que serían un día de vacaciones por mes laborado. En el caso del aguinaldo sería la doceava parte del ingreso que esa persona recibió. Solo no recibe en la liquidación lo que sería el preaviso y la cesantía, que solo corresponde a contratos ya por tiempo indeterminado. ¿Qué sucede con las propinas y las comisiones por ventas? Esa persona tendría el derecho a participar en el rol de propinas, si se trata de un centro, digamos de un restaurante, un hotel. Y en el caso de las comisiones, si es del área de ventas, pues también su salario estaría conformado en parte por comisiones. Importante mencionar acá que si la persona es contratada solo por comisiones, siempre va a tener derecho al salario mínimo. Si con las ventas no genera ese salario mínimo, la empresa quien contrata va a tener que cubrir esa diferencia. Tome en cuenta que las propinas no cuentan para el cálculo de este pequeño guinaldo, pero las comisiones sí. Además de que el Ministerio de Trabajo también recibe denuncias por parte de trabajadores para inspecciones e incluso sancionar los incumplimientos laborales. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario.